¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es sábado y ya sé que nos extrañaron ayer, ya sé, ya lo supe ya sé, yo también los extrañé un chorro pero lo que pasó ayer, porque no hicimos vlog, es que nos pusimos a limpiar nuestro cuarto, pero más que el cuarto era acomodar las montañas de ropa que teníamos que acomodar y la razón por la que no acomodamos la ropa era porque teníamos muchísima ropa en el clóset que ya no queríamos y teníamos que sacar para donaciones entonces ayer dije, no ya, ya es suficiente, ya es demasiado ya tenemos que hacerlo entonces cuando le dije a Mike lo que tenemos que hacer estaba como que ¡Ok! entonces ayer nos pusimos todo el día a acomodar la ropa de la que queríamos, la que no creemos y acomodarla en el clóset la que se va a quedar y todo eso entonces por eso no hicimos vlog, porque se iban a aburrir se iban a aburrir ahí entonces mejor dije no, mejor hasta da pena también con las montañas de ropa que teníamos oh, sí, porque era como no les vendrá muchísima ropa a ver si no, no creo que lo dábamos a volver a hacer porque ya prometimos no volverlo a hacer así que si lo volviéramos a volver a hacer se las voy a enseñar como unos tres segundos y ya pero sí, era demasiada demasiada ropa y pues sí eso fue lo que pasó ayer y ahorita lo que vamos a hacer es ir a sacar un poco de dinero para irnos a Guamigui y vamos a ver si encontramos algo de nuestro agrado para comprarla y después de ahí tenemos que ir a comprar el regalo para la hermana de Mike porque cumple años cumple el once pero se los vamos a celebrar hoy por eso vamos a ir a comprar el regalo para ella así que los miramos ahorita ok, pues ya vinimos a comer canes yo he visto está comiendo ahí bien apurado porque tengo mucha hambre y yo también tengo bastante hambre compramos unas cuantas cosas pero en el suami nomás compramos aguagates y una revista y eso es lo que compramos no compramos churro están súper carísimos por una razón pero nos vinimos a comprar otras cosas a otra tienda y ya después de aquí nos vinimos a comer y de aquí creo que nos vamos a ir a la casa ¿verdad? no, vamos a comprar el regalo ¿de qué? quiero ir a Jondipo oh, ok vamos a ir a Jondipo ok, pues vamos a ir a Jondipo no sé si vamos a ir a este Jondipo o el que esté cerca de la casa o aquí en Jondipo, ¿verdad? sí pero vamos al de la casa ok ok pero les quería decir algo que me pasó yo, oh my estaba muerto de la risa hace ratito pero pues ya ahorita ya como que ah, ok lo que me pasó es que salimos de la casa tan apurados queremos llegar temprano para poder mirar bien las cosas y todo eso salimos tan apurados que yo dejé mi celular cargando se quedó en la casa así que ando sin celular en todo el día ajá sin celular lo pueden creer yo yo sí porque sí él con la persona que más hablo por teléfono es con Mike hola, ya que ya estoy ahí lo traigo por un lado así que no lo ocupo no ocupo el celular tanto si quieres usamos nuestras manos como celular y así me hablas hola, ¿está Chriselle? hola, ¿qué estás haciendo? nada solo vloggando solo vloggando? solo driving oh, ok nos vemos en la tarde ok, te amo te amo también no, pero es en serio se me quedó el celular ahí en la casa y cada vez que le digo a Mike oh, te quería enseñar algo y yo oh, pues te lo enseño al rato porque no traigo celular entonces así ando todo el rato sin celular el único que trae celular es Mike y su celular está súper como raro porque dice que tiene 28% de batería pero Mike lo dejó cargando toda la noche y no se movió de ahí entonces tiene que ir a arreglarle la batería a su celular porque realmente no sabemos que tanta batería trae en su celular si trae 28% o trae más o menos yo pienso que ya con lo que le ha usado el día yo pienso que ya tiene como 60 y algo pues es... todavía nos aguanta unas cuantas horas pero de todas maneras tenemos que ir por el 100% seguro que es mi celular que marca exactamente cuánta batería tiene neta y estamos bien lejos de la casa estamos super lejos de la casa estamos por donde están las montañas a veces hay hasta terrenos vacíos se pueden dar cuenta por ahí y estamos super super lejos de la casa como por media hora ¿cuánto? 25 minutos es más fácil decirles yo nomás las solto y les digo cabinets cabinetes es en inglés ya las compramos compramos unas cuantas quién sabe porque no contamos cuántas necesitábamos vamos a comprar 5 más nomás que ya compramos 2 paquetes no sé cuántos paquetes necesitaríamos pero aquí va a ser oh sí ¿se acuerdan que dije que íbamos a ir a la casa después de aquí? pues no vamos a ir a otra tienda que mai quiere ir vamos a ir a esa tienda y después más rapidito vamos a ir rapidito ya espero y después vamos a la casa a agarrar mi celular es que lo más chistoso que me pasa a mí es esto cuando yo olvido mi celular en la casa yo digo eh nadie me va a llamar y a veces llego y tengo un montón de mensajes sí es cierto y cuando tengo el celular conmigo todo el tiempo ningún mugre mensaje nadie me quiere todos me odian déjame como un gusanito no pero es en serio pues hoy no creo que sea el caso yo creo que todo el mundo se olvidó de mí como yo de ellos así que pues sí la ríe del celular pues me olvidé de ellos técnicamente pero no del vlog no me olvidé del vlog pero me olvidé de los demás de mi celular pero pues entonces sí esperamos después de ahí voy a ir por a la casa por mi celular dame que sí a la casa porque estoy cansado ah bueno pues yo pues por mi celular ok ahora ya ir a comer ya después de recargar nuestras baterías más tú más yo me tomé un nice nap que ocupaba mucho estaba muy cansado de caminar el summit y se solió me solió me solí pero estaba muy cansado nomás ahora estaba bien cansado llegamos como a las 3 dije voy a tomarme un nap rapidito y me tomé un nap y no me levanté hasta las 4.20 cuando ya nos teníamos que ir a las 4 así que otra vez tarde pero pues esto es mi culpa y ni le compré nada a mi hermana voy a tener que comprarle una gift card y se la doy mañana no vive lejos de mi casa así que se la puedo ir nomás dejársela y decir ¿cómo es tu birthday? o sea dejo el sumero tu cumpleaños que es el lunes ¿no? creo que sí ¿cuándo es el cumpleaños? el 11 el 11 ¿cuándo? ¿qué cae? ¿el lunes? pues hoy es 9 sí, el lunes pues dejo el lunes la carta ahí la gift card o algo así pero a ir a comer aunque no tengo mucha hambre no te lo mentí ni yo ¿tú tampoco? pero no me voy a ver no tengo mucha hambre porque comimos en Canes y pues me llenó y pues me llenó mucho así que mi mami ahorita decía ¿quieres que te hagan chiladas? y yo no, dijo chilaquiles ¿no? oh, chilaquiles sí, dijo ¿quieres chilaquiles? y a mí me encantan los chilaquiles ay, no puedo pero para la noche te los acepté con mucho gusto sí, a mí me encantan los chilaquiles también así que ahora andamos de gorditos ahora neta que sí puro comer comer y comer no las hemos pasado este día neta que sí vamos a comer otra vez ahorita y en la noche pues a ver si nos traen nos tienen listos los chilaquiles porque quién sabe qué vamos a hacer después de esto a lo mejor vamos a ir a la casa de mi hermana a jugar o a hacer un teriyaki pero yo sé que mi mami se los va a hacer porque mi hermana le dijo que los hiciera para la noche porque ella también quiere entonces yo estoy 100% seguro que mi mami va a hacer y nos va a dejar comida nos va a dejar ahí lista está bien, está bien ya llegamos al restaurante para comer pero ahorita nomás no estamos comiendo lo que está en la mesa porque todo cae está dando bien esta comida pero aquí está mi hermana la cumpleañera mi hermana la cumpleañera y pues espera nuestra comida ay como si tuviera mucha hambre no tengo nada de hambre no, ¿verdad? ok mi hermana se sintió porque no le hice record así que aquí está mi hermano y ahora Luis también se sintió porque no le hice record ayí están, ¿ves? ahí están bien ¿qué tal? ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿qué tal? ¿qué tal? estaba llorando le tuve que dar la cámara un ratito ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡ay! 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 ya, otra vez a ayudar otra vez sí, porque Amai no le quise dar la cámara ¡ay! 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 acomoden el sombrero gracias ¿Estás en el rincón? Gracias ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante! Estoy en el rincón de una cantina Ok, ya estamos en casa del cumpleaños de mi hermana y ahorita estoy mirando el rompecabezas que hizo Grisel que es el que me regalaron pero se me vea padre Le hice glue Le puso glue transparente para que se detenga porque no lo vamos a quitar, no vamos a hacer rompecabezas y desquitarlo y hacerlo otra vez pero me gustó como para colgarlo o para ponerlo de decoración aquí en la oficina así que le pusimos glue transparente y ahorita estamos mirando a ver si se seca ¿Ya se secó? Sí, hace dos días que le puse glue ¡Oh, yo no sabía eso! Órale Está bien, ¿eh? ¿No se va a deshacer? No, mira ¿No le tienes que poner atrás o nomás ahí enfrentito? Sí le quiero poner atrás, pero quería mirarlo bien Se miren padre, ¿eh? A ver, déjame ver el de atrás porque ese me gusta, ese se mira padre Ese es nomás puro Batman Sí Y se mira padre también No te voy a mentir Pero... Pero es más el otro lado El otro me gusta también a mí Más este lado Este lado Un montón de cosas que están pasando Sí Quiero ponerle glue de este lado ahora Pues voltearlo Y pues allá lo pones para atrás donde lo teníamos Y le pones glue Ok, ahorita estaba leyendo Lo de el Powerball Aquí en los Estados Unidos Lo que es la lotería Que... Está como ahorita como 800, 900 millones de dólares Y si nadie gana hoy Que yo pienso que alguien va a ganar Pero si nadie gana hoy Se va a mover a Más de un billón de dólares De lotería Y nosotros aquí en Nevada No podemos ir a comprar boletos O... O... Nada de eso Porque es... Es raro Los... Los... La lotería es ilegal aquí Pero... Ir a las maquinitas Es legal Es... Es súper raro Pero es porque los casinos aquí Dominan todo lo que es de dinero La verdad Ah... So... Mi hermana y sus compañeros del trabajo Ah... Fueron a California Ah... No, ellos fueron a Arizona Ellos fueron a Arizona Compraron sus boletos allí Ah... Después tenemos unas cuantas personas Que fueron a California Ah... Y compraron sus boletos allí So... Ah... Mi hermana ya me mandó un mensaje Diciéndome yo no gané So... Quién sabe quién tiene los boletos Pero si sigue Y nadie Ganó Yo pienso que vamos a tener que hacer un viajecito a California O a Arizona O algo así Y ahí ya comprar unos cuantos boletitos eh Porque neta a mi... No sé que yo que haría con tanto dinero Porque después de que te quitan los taxis Esos 900 millones de dólares 800 millones de dólares Después de que te quitan los taxis Te vas a quedar con... Menos de la mitad Pero me estás diciendo menos... De todos modos es... Te vas a quedar como 300, 200 mil... 300, 200 millones de dólares Yo pienso que eso es suficiente A mi nomás denme un milloncito Y ya estoy listo Yo pienso... ¿No? Y neta... Yo ni sé lo que haría con un millón Y ahora con 300 o 900 Lo que están dando ahorita así De millones Yo pienso que... Pues... Donación... Muchos... Y ahorrar... Y invertir... Pues están todos emocionados Sobre todo del Powerball Y que qué va a pasar Y que quién ganó Y que no sé qué Pero ya estaba... También estaba leyendo ahorita En todo eso En el Face Y todos están... Estaba leyendo todo eso Así que... ¿Quién sabe qué va a pasar con eso? Eso es todo por hoy Nos vemos para el próximo vlog Así que... Pasen buenas noches Buenos días Buenas tardes Buenas buenas Y... Les dejo con Criselle Pues no se les olvide que mañana es un nuevo día Es domingo Espero que lo disfruten su día Como yo a disfrutar el mío Y... No se les olvide sonreír Y nos vemos en el próximo vlog Peace Peace Chau 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 Gracias por ver el video.